Hola Emanuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz de estar aquí con este reconocimiento. A comentar recién bajadito del escenario con un premio. Para Emanuel, ¿qué significan los premios hoy día, después de tanta carrera? Es un gran halago, la verdad. Es un honor porque habla de que los frutos se ven, de que el resultado está ahí y del cariño de la prensa en este caso y del público. Oye Emanuel, ¿y laboralmente cómo cierras el año? ¿Qué lectura le das a este 2023? ¿Cómo una novela exitosa? Y grabando otra, que se estrena a finales de enero del 2024. Entonces cierro el año trabajando, lo inicio trabajando. Me siento muy bendecido, la verdad, con mucho agradecimiento. Nada que pedir, solo agradecer. Dice que eso es buen augurio, empezar el año trabajando. ¿Significa que vas a estar trabajando todo el año y que así sea? Amén, amén, que así sea y agradecido contigo, con los periodistas, con la gente, por todo el cariño. ¿Y has pensado la posibilidad, a lo mejor, de trabajar en alguna serie, algo diferente, que no sea una telenovela? ¿Te gustaría? Claro, que me encantaría y me parece que vendrá en su momento. Por ahora enfocados en este proyecto actual. Y de repente, por ejemplo, ayer platicábamos, fueron los metros y había muchos actores de cine y les preguntaba de las telenovelas que si decidían ya no trabajar en ellas y dijeron que no, que hoy la gama se ha mirado tanto que eso ya no importa siempre cuando sea un buen papel. Exacto, lo pienso, un buen personaje, que lo disfrutes, que te gusta lo que haces y yo creo que cada quien en su área. Al final los actores somos actores e interpretamos personajes en cualquier lugar. Si eres un actor, eso te encargas, interpretar personajes, ya sea el área de serie, cine, telenovela, teatro, teatro en corto. ¿Qué le dirías a Emanuel que llegó a México hace años, a Emanuel que está hoy parado aquí? Que no es fácil, pero es posible. Finalmente, ¿nos podrías platicar un poquito de esta telenovela que ya se estrena a finales de enero? ¿Con quién vas? ¿Tu personaje un poquito? Porque sí, estoy protagonizando junto a Kimberly Dos Ramos, una pareja preciosa, mucho amor, mucha química, con una gran villana, Galamontes, junto a Josh Gutiérrez. Tenemos a Gaby Spanik, una villanaza también, el señor Eric del Castillo, Renest Link, Eugenia Cauduro. Y es una producción de Salvador Mequía para Televisa Univisión 2024, una historia de mucha envidia y mucho amor. Y finalmente, un mensaje de Navidad para los seguidores de El Punto Noticia. Que la pasen bien, pasenla lindo, sigan creyendo en sus sueños, coman rico y disfruten a su gente. Emanuel, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y todo el éxito. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias.